Hola, hoy voy a enseñar como hacer un delineador en género, no lo voy a probar porque tengo pensado en el próximo video hacer un maquillaje de Halloween y colocármelo para que vean como quedó, de todas formas yo me lo coloque en la mano para que vieran el tono que queda y bueno, espero un poco. Bueno voy a necesitar polvo suelto, un palillo, vaselina, un recipiente donde voy a colocar todo y sombra negra. Ahora, acá en el recipiente voy a colocar un poco de vaselina. Me parece que es mucho. Sí. Le coloco sombra negra. Un poco del polvo suelto. Bueno, quedaría así. Ahora tomo un pincel para probarlo en la mano, a ver si me gusta. Y mira como se ve así oscurito. Si quiero que quede más oscuro, lo que hago es agregarle un poco más de sombra negra. Y si quiero que quede más como seco, le agrego más polvo suelto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!